Buenas tardes, caballero. Bienvenido a Callado. ¿Qué tal, amigo? Les saluda Ricky de Ricky en Millenial. Y hoy les voy a dar un adelanto de una de las nuevas gastronomías que está en Tegucigalpa. Y tenemos aquí a una invitada muy especial. Hoy sí, Nathalie. Hola. ¿Cómo estás, Nathalie? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Un gusto tenerte en Callado. Ah, qué bueno. Perfecto. Cuéntanos a todos los que no saben todavía qué es Callao. Bueno, Callao es una opción novedosa de comida peruana que ha llegado a Tegucigalpa. Este es el primero de varios restaurantes que se van a abrir. Y, bueno, en realidad Callao es un puerto en Perú. Pero, ¿qué significa para nosotros? Como decimos la explicación de todos los sabores y texturas y cosas nuevas que trae Callao para Tegucigalpa. Ok. Cuéntame. La gastronomía peruana es tan rica que cuáles son los esenciales que vamos a encontrar en Callao. Bueno, yo les recomiendo, como siempre, el ceviche de Cucina, el mejor. Tienen también el cerro al cilindro, que es uno de nuestros más vendidos, el arroz chava. Lo rico, lo acabamos de probar ahí. Sí, y el arroz chava que fue como una sorpresa para nosotros. Es una especie de arroz chino peruano que lo están consumiendo mucho. Y los angolichos. Los angolichos en todo momento, como una estrecha morada, la fecha es un caliente. Perfecto. Sáquenos de una duda. ¿Qué es ceviche? Para los que no saben. Bueno, el ceviche es una forma de fricción. En Perú nosotros tenemos el ceviche como un pescado muy fresco. Vivimos al borde del mar, en el puerto. Entonces, es muy fácil obtener un pescado fresco del día. Entonces, es una combinación con sal, limón. Y ya, bueno, tiene otros aditivos. A estos le ponemos que es la cancha, el maíz, el choclo. Le ponemos todo el desglaseado. Ya vamos entrando a muchos. Pero en el básico es un buen pescado con sal y limón. Ah, bueno. Sácanos de otra duda. El ceviche, ¿en qué momentos se puede comer? ¿Es un plato fuerte? ¿Es una entrada? ¿Es un postre? Bueno, en realidad es tan diversa la cocina que podemos crear un plato que vaya a ser de entrada. O sea, en Perú alguien se puede comer un buen ceviche de plato de fondo. O se puede pedir para entrada y compartir. Entonces, en realidad no me pondría a decir, este plato se lo he traído, este plato se lo he traído. Es un plato fuerte. Pero en realidad, perdón. ¿Está tranquila? Pero, bueno, el ceviche siempre, en cualquier momento siempre caña con una cervecita. A mí me sorprendió que aquí en Puerto Rico la gente come mucho ceviche de noche. Ajá, sí. ¿Nosotras en Perú? El ceviche es solo del almuerzo. Ah, ok. Pero aquí la gente lo consume mucho de noche también. Y le dan las cervecitas. Es como la baleada. En la costa, no se almuerza, pero en Tegucía, no se almuerza. Bueno, yo por ejemplo, siempre me comía baleada. Entonces, ahí es un almuerzo y se almuerza. Ah, bueno. Cuéntame, ¿qué podemos encontrar más adelante de la gastronomía hondureña en Callao? Vamos a hacer algunas fusiones. Vamos a encontrar, vamos dependiendo de algunas estaciones. Cuando sea ahorita, por ejemplo, es como época de Chiquilín, entonces vamos a poder hacer algunas fusiones. Ahorita estamos, bueno, hemos llegado y estamos conociendo a nuestro público cultivo. Estamos viendo la aceptación del hondureño hacia nuestra opción de menú. Entonces, poco a poco nos estamos consolidando y cuando ya estemos bastante seguros del término en el que estamos, cuando ya hayamos, porque estamos contiendo muchos errores. Entonces, normal es que no sea en el momento de pedir apertura. Entonces, estamos haciendo nuestro máximo esfuerzo, trabajando de día y noche con todo el equipo para poder enmendar todos los errores. Pero una vez que tengamos todo esto listo, el menú va a cambiar. Vamos a tener un menú cambiando todo el tiempo, vamos a tener especiales. Van a ver el día, vamos a tener al día, vamos a tener al día, vamos a ir mocinando. ¿Qué quieres hacer? Va a ser, va a ser un ambiente muy fresco, muy muy cool. La verdad es que eso es lo que queremos. ¡Qué bueno! Bienvenido a Callao. ¿Cómo estás? Un pedacito del Perú aquí en mi querida Tegucigal. ¿Cómo viene esa conexión nuevamente al país después de terminar su representación en el embajado? Yo dije algo durante las despedidas que me hicieron mis amigos, los colegas y el gobierno hondureño, que en realidad yo no sabía por qué me despedían, porque yo no me iba a ir nunca a Honduras. Yo dije así, viniendo siempre a Honduras, visitándola siempre, nunca me iré. Y ese era un compromiso que había asumido y que cumplido. Yo sabía que en Honduras, y el concepto de política exterior que creamos en estas tierras catrachas, que es la diplomacia gastronómica con cooperación. ¿Cómo la gastronomía no solamente se le vuelve a beber, vuelve a comer, sino la gastronomía es una cadena de valor económica? Que empieza en el campo y termina en marca país. Y nosotros en ese afán, con dos chefes extraordinarios, Natalie Torres e Isaac Arbañi Tumbo, realizamos lo que es la cooperación sur-sur con la gastronomía. Y trabajamos en 17 de los 18 departamentos del país. Yo tengo el orgullo de decir que conozco a todos los alcaldes del país, a todos los regidores, a los presidentes de las cámaras de comercio y turismo de todo Honduras. Y que he visitado el país palmo a palmo. Si alguna conexión tengo después del pueblo de Perú, la tierra peruana es como Honduras definitiva. Qué bueno, don Guillermo. Toda esta conexión llega a concretarse con Callao. ¿Para usted qué es Callao? ¿Qué representa para usted? El Callao es una visión, es un puerto de sabores del Perú aquí en Honduras. Esta es la primera experiencia de cocina rápida peruana. ¿Peruana? Sí, o sea, hay muchos restaurantes buenísimos en todas partes del mundo del Perú. Y hay buenas cebicherías. Pero el intento que estamos haciendo aquí en Honduras de traerla a la comida peruana es que es un concepto novedoso donde 32 platos de la cocina peruana están puestos en una carta muy rápida de cocina rápida peruana. No es un restaurante donde uno está sentado con atención a la mesa o de buffet. Sino es de servicio rápido, pero de una alta calidad. Usted puede conversar con cualquiera de nuestros clientes o comensales. Bueno, yo ya lo probé, don Guillermo. Me quedo encantado. Y ya le comió a todos los clientes. Le di like a la página. Muchas gracias. Bueno, muy positiva. Mire usted, son las 3 y 30 de la tarde. No es hora de cocina y seguimos teniendo clientes. Tenemos, entre comillas, el problema que nos faltan mesas. Entonces hemos tenido una primera respuesta muy positiva y estamos inaugurando un segundo restaurante aquí en Lomas del Cajarro. La verdad es que tenemos un muy buen equipo en la cocina. En Lomas del Cajarro tenemos picosagües y tenemos lo que llamamos el clásico, que es un postre de arroz con leche con maíz morado. Con un postre, un dulce de maíz morado. Y la chicha morada es una cosa espectacular. Ahorita vino un comensal y le dice, no es que usted sabe que es chicha porque se asocia que en nuestro país la chicha es alcohol. Y le digo, no, no tiene nada de alcohol. No, no tiene nada de alcohol. No le hemos macerado, solo le hemos ancochado y la chicha que es riquísima. Que no la recomiendo. Además es antioxidante y anti-cancería. Entonces estamos complacidos. Ya venimos gastando más de 20 kilos en solo 10 días, más de 20 kilos de maíz morado. Lo que nos indica que vamos a tener que importarlo en Perú. Entonces los invito a todos a Callao, a que vengan a degustar de nuestros sándwiches. Desde el cerdo al cilindro está delicioso. Delicioso. Porque la cocina está cocinada al cilindro. Es un cilindro vertical donde se pone leña, donde se pone carbón. Y ese humo, los gringos dicen Smog Food. Es comida ahumada y sale jugoso. El pollo sale jugoso y no sale seco. Es un pollo jugoso y un gringo. Bueno, tenemos nuestra página de Facebook. Que todos los que comparten acá la comida, yo les pediría que pongan un like. Porque a veces se olvidan de poner los likes. Y que nos den el mejor score que ellos consideren. Callao Cocina Peruana en Facebook. Los invito a que nos hagan un like. Gracias. Ya le dan un pimiento. Ok, chicos. Ah, qué rico. No, 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 no.